Aquí, derecha, aquí y más derecha, ahí arriba. Juntame un poco los pies. No he pestañeado aún. ¿Por qué? No he pestañeado. Ahora. Juntame los pies. Juntame a tu. Vale, Ricardo. No llevas nada que se te pueda hacer, ¿verdad? Con confianza, con confianza largo pa' delante. Pa' dos, ¿eh? ¡Iru! ¡Viva! ¡Rica! Joder, que a mí me han tomado miedo también. ¡Viva! 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 ¡Viva!